¡GORROCOPTERO! ¡Ojalá pudiera aparecer allí al momento! ¡Con la fuerza mágica! Y si al hacerme mayor, olvido lo que es soñar Si el sol llegara a pasar, lo intentaré recordar ¡Sharalala! ¡En mi corazón! Mis sueños siempre brillarán sin fin Doraemon, con su bolsillo mágico, sabe realidad por mí ¡Sharalala! ¡Vamos a cantar! Contigo siempre de la mano iré Doraemon, que por el mundo entero Que mis sueños se hagan realidad La claqueta de la actuación memorable A, E, I, O, U, A, O, A K, 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 K ¿Qué estás haciendo? Dentro de poco tenemos una función en el colegio Y practico la vocalización ¡Ah! Te veo muy motivado Espero que te salga bien ¿Qué te pasa? Verás, hoy en clase ¡Novita! Pero, pero mira que eres Comicastro ¿Comicastro? Es que no lo sabes, a los que son pésimos actores se les llama Comicastros El caso es que tu penosa actuación se va a cargar toda la obra, Novita ¡Exacto! Vas a arruinar mi estupenda interpretación Vamos, vamos chicos Pero si no hemos hecho más que empezar a ensayar Eso es ¡Ánimo! ¡Tú puedes, Novita! Yo... ¡¿Cómo se atreven?! Da igual Yo no sirvo para el teatro No te pongas así Haz el favor A ver... ¡Ah, claro! Inténtalo leyendo un diálogo de este cómic Tú que turbas la paz del mundo Ahora te las verás con el león enmascarado ¡Desaparece! No es solo leerlo, hombre Tienes que ponerle emoción Si ya lo he hecho ¿Y tú crees? Va, déjalo No sirvo para esto No quería herirte, perdona Vamos a ver... La clateta de la actuación memorable y el robot director Con esto, aunque seas mal actor Puedes hacer una actuación memorable Y experimentar esa sensación Soy un actor malísimo Vamos, no te pongas así ¡Novita! ¿Qué significa esto? Bueno, pues... Lo he encontrado bien escondido Así que hoy estás castigado sin merentar ¡Eso no! Novita, aprovecha Pídele la merienda a mamá Con una actuación inolvidable ¿Eh? Cámara... ¡Acción! ¡Ay! Tengo hambre Es el fin Por favor, mamá Mamá Dame la merienda Por favor, dame la merienda Perdóname No sabía que tenías tanta hambre Toma Vamos, hijo, come Gracias ¡Corte! ¿Lo ves? ¡Es impresionante! Sí Con esto haré una interpretación conmovedora e inolvidable Les voy a dar una sorpresa ¡Shizuka! ¡Ah! ¡Anda, Novita! ¿Cómo llevas los ensayos? Yo te puedo aconsejar Gracias Pero no es necesario, hombre ¿Sabes qué, Novita? En la función escolar hacer lo bien o mal es lo de menos Lo más importante es esforzarse Sí, eso es Tiene razón Así que no te preocupes por esas cosas, hombre Tú solamente esfuérzate Adiós Pero Siguen pensando que soy malo ¡Eh, Novita! ¿Jugamos a béisbol? Y me pondrá a recoger pelotas ¿Has dicho algo? No, no El caso es que hoy ¿Qué? Te invito y me lo agradeces así No, es que Ya lo tengo Doraemon, déjame la claqueta Voy Cámara Acción ¿Qué te pasa? Me ha empezado a doler la tripa de repente ¡Venga ya! Se nota que finges que estás enfermo Gigante, creo que es verdad ¿Qué hacemos? Tranquilo Se me pasará Si descanso un rato Yo quiero jugar al béisbol contigo Pero ¡Uy! No te fuerces Te llevo al hospital, Novita ¡No te preocupes! De eso me encargo yo Vale, Doraemon Cuídate, ¿vale, Novita? ¿Y el béisbol gigante? Dejémoslo por hoy Suneo, se me han quitado las ganas ¡Ay! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Corte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Entonces? ¿Estabas fingiendo? Sí A que mi interpretación ha sido genial Cualquiera puede fingir que le duele algo No es lo único que puedo hacer Te puedo mostrar cualquier actuación ¿Cualquier actuación? Sí, hasta podría comerme el estofado de Gigante y fingir que está delicioso. ¡Sin exagerar! ¿Ah, sí? Aquí tienes. ¿Cómo es que lo tienes aquí? Hace un rato, Gigante. ¡Buena, Asuneo! Gigante, eso es. Hoy mis padres han salido y me había propuesto preparar la cena. Pero para cuando la he terminado, Jaiko ya no estaba. Era un desperdicio tirarla y por eso te la he traído. ¡Cómetela después del béisbol! Y me lo ha dejado. Estás a tiempo de disculparte. ¡Déjalo! ¡Cámara, acción! ¡Pero, no, no, Vita! ¡Dulzor, acidez, amargor, sabor salado! Todos los ingredientes se combinan armoniosamente y este olor tan inquietante realza la emoción de este plato. Todos estos ingredientes desconocidos que no combinan dan un toque de personalidad en una exquisita forma de estofado. Es un mundo de ilusiones que el ser humano jamás ha experimentado. Un paso previo al paraíso. ¡Delicioso! ¡Ay, qué mal rato! ¡Vámonos! No quiero volver a casa hasta que Shizuka vea mis estupendas actuaciones. ¡Ah, no! Pues que te vaya bien. ¡Sí, vámonos! ¡Es un atrasco! ¡Llamen a la policía! ¡No os mováis! ¡Voy a disparar! ¡Es Shizuka! ¡Cámara, acción! ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos ahí sucediendo? ¡Todavía no! ¡Date prisa! Estoy... estoy en ello. ¿Quién eres tú? Mi nombre es... ¡Nobita el Rápido! ¡Nobita el Rápido! ¡Nobita! Tira el arma. Contaré hasta tres. De lo contrario, te las verás con esta. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo va a llevar una pistola a un niño como tú? ¿Quieres comprobarlo entonces? Uno... Dos... ¡Me rindo! ¡Vamos, correr! ¡No te muevas, quieto! ¡Te estás arrasado! ¡Alto, alto! ¡No pinta! ¡Gracias! Ha sido estupendo. Tampoco es para tanto. ¡Voy, ven! ¡Ay! ¡Qué miedo he pasado! ¡Sí! ¡¿Ya? ¡Sí se hace! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡La diésima semana actúo en una función escolar! ¡No os perdáis mi actuación, eh! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Dejad ahora mismo a esa tortuga! ¡No la molestéis más! ¡Ni hablar! ¡Esta tortuga la hemos cazado nosotros! ¿Y cuánto faltará para que salga Nobita? Gracias, Urasima. Gracias. Muchísimas gracias. Te llevaré hasta el palacio del dios dragón. ¿El dios dragón? ¿Y dónde está, si se puede saber? Está en el fondo del mar, en lo más profundo de un mundo submarino. ¿En el fondo del mar? Pero yo no puedo ir hasta allí. Saldrá enseguida. No te preocupes, te acompañaré. Cuento contigo. ¡Cámara, acción! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nobita! Hola, disculpa. ¿Sabes dónde está el palacio del dios dragón? ¡El palacio está por allí! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maldía! ¡La nueva estación! ¡Nobita! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Curacura, curacura!